posición básica la posición básica es esta esta posición rodillas semi flexionadas espalda derecha manos aquí correcto muy bien posiciones muy bien duro hermano duro el centro del cuerpo que yo le dije abdominales lumbares y glúteos tiene que ser impresionante yo no duro 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 aguante eso es eso es eso es eso es muy importante el centro o el tipo tiene que estar firme porque el tipo tiene que aguantar una marca tiene que aguantar un golpe entonces esta posición ellos la llaman posición básica el functional training en el fútbol se llama ahí posición básica correcto primer ejercicio para entrar en calor en posición básica tac 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 tal posición básica ahí 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 juntar las manos baja el culo eso va avance avance marco 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 seguir hasta ahí hasta el trípode sigo 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 más abajo el culo más abajo el culo más abajo el culo más abajo el culo más abajo ok vuelvo para atrás vuelvo para atrás marco más largo estirar la goma eso 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 muy bien sigo 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 trabajar tren inferior está entrando en calor el tren inferior en vez de hacer bicicleta puedo trabajar ahí otra posición básica mirando para allá hago abro tac abro tac dale largo eso eso dale abeductores de cadera está reforzando abeductores de cadera eso sigue 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 muy bien vengo para acá ahora ahora tiro con la derecha es baja el culo baja el culo es 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 bien muy bien lo mismo en esta posición con piernas duras con piernas duras tal todos son ejercicios voy a dar 4 o 5 para entrar en calor eso eso para atrás los brazos los brazos los brazos cuando venís acá los colgas uno a cada lado de la pierna largo es es vuelvo al medio la otra pierna allá es vuelvo al medio es aductor un lado eso aductor al otro eso esto cada delante eso eso es más rápido más rápido entrando en calor del tren inferior 1 2 3 4 5 6 afirmar eso y ahora ya y ahora ya 6 eso apoyo acá 6 apoyo acá giro rotación eso 2 3 4 5 6 tapezio 1 2 6 bien bíceps 1 2 3 1 2 3 4 5 6 muy bien golpe de puño 1 1 2 3 4 5 6 lo repito una vez más dale al alternado 6 rápido dale 1 2 3 le gusta como maneja las mancuerna sigo haciendo dale poca historia de esto arriba 1 2 3 4 5 6 trapecio 1 2 3 4 5 6 rotaciones 1 2 pegar los codos pegar los codos ahí eso bíceps bíceps 1 golpea golpea dale 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 para 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 no hace falta 1 2 dale con energía 1 adelante la pierna así afirmate 1 1 2 3 4 5 6 bien mientras ten calor la parte de arriba 1 eso rodilla arriba rodilla 1 eso 2 3 4 5 6 muy bien roto giro giro cadera tac allá 1 eso 2 eso 1 eso 2 3 4 5 6 muy bien y hago aductor 1 2 3 4 5 6 y ahora mirando para acá cruzo la pierna abeductor no, mirando para allá abeductor sal 1 eso 2 3 4 5 y 6 bien de apoyo sobre los antebrazos cuerpo derecho eso arriba arriba la cola el cuerpo derecho 10 juntos muy bien ahí te quedas un minuto un minuto ahí bíceps para empezar un minuto para empezar un minuto cara dos trabajan los abdominales el minuto tiene que ser una tabla una tabla no se tiene ni que mover ok quédate ahí mirame para ahora oblicuo mirando para allá me apoyo sobre el antebrazo derecho mirando para allá me apoyo eso mano al costado del cuerpo arriba ahí para trabajar oblico 30 segundos hagan 30 segundos de un lado y 30 segundos del otro lado bajo y subo bajo y subo equilibrio otra vez la otra pierna cambiada mano cambiada mano cambiada eso vuelvo ahora lo mismo pero con las dos manos parado en un pie voy vuelvo voy vuelvo eso vuelvo voy vuelvo muy bien voy vuelvo voy vuelvo muy bien a poner otra pierna eso muy bien muy bien una mano más adelante que la otra un poquito más flexión de brazos hace cinco con una mano y cinco cambiando muy bien manos adelante flexión de brazos eso más adelante junta ahí eso ahí eso bien bien dos más dale perfecto flexiono bajo flexiono bajo perfecto siempre sigue haciendo siempre mirando la parte media del cuerpo muchachos que no se te quiebre la espalda ahora hago una arriba una abajo una arriba una abajo flexiono subo bajo eso subo generalmente hacemos diez repeticiones y le doy más o menos un minuto un minuto y medio entre cada una vamos diez diez buscando altura roto roto para un lado roto para un lado roto para un lado mirá perdoname como si estuvieras acá roto para un lado roto para el otro a ver si podés con la pelota usa la pelota mete las rodillas para adentro ahí eso roto ahí eso y voy al otro lado eso muy bien eso eso perfecto cuando flexiono cuando flexiono la rodilla va a buscar aquel codo ¿eh? de costado de costado ahí y vuelvo ahí y vuelvo dale eso diez levanto los codos levanto las manos empujo vuelvo a los hombros bajo vuelvo dale levanto empujo vuelvo eso siempre cuidando siempre cuidando la posición de la espalda derecha hacete seis manos a la altura de los hombros paso los codos adelante ¿eh? de acá sin empujar con pierna subo y bajo seis una eso dos termina arriba de la cabeza el movimiento ahora lo mismo pero le agrego a las piernas fuerza con impulso flexiono y subo flexiono y subo seis eso explota arriba explota eso mano detrás de la nuca bien abajo esto es desde acá hasta lo de subir hasta lo horizontal nada más no ir a hiper extender no hasta lo horizontal nada más espalda derecha subo ahí y bajo ahí y bajo diez más rápido nada más adelante más velocidad tiene que ser dale más rápido coordinalo eso ahí va saliendo ahí va saliendo es un ejercicio que tiene un gran contenido neuromuscular o sea la respuesta que le estoy pidiendo al cerebro tiene que ser de alta intensidad quizás el peso es liviano pero con los ejercicios dinámicos lo que logro es que la respuesta que viene de acá hasta el músculo tiene que ser de alta intensidad que va a ser después lo que le va a pasar adentro agarro las mancuernas arriba pecho eh pecho bajo subo bajo subo vamos ahí eso hacete 10 pongo un pie arriba del banco y estoy trabajando hombros estoy trabajando hombros y a la vez la parte media del cuerpo tiene que equilibrarme para no caerme tal ahí va una eso dos hace cinco con cada apoyado en un pie ¿eh? apoyado en un pie equilibrio tu bajo tu bajo dale no la apoyes no la apoyes no la apoyes eso eso la cadera es la que equilibra estoy trabajando dorsales en vez de trabajar remo en vez de trabajar tirones dorsalera ahí estoy trabajando dorsales y a la vez la articulación de la rodilla me sostiene la articulación de la cadera me equilibra cambia la pierna eso ahora hago colgando acá al hombro arriba al hombro abajo lo mismo la parte de media del cuerpo me sostiene me equilibra hacete diez arriba al hombro abajo arriba al hombro cinco con cada todos estos trabajos todos estos trabajos son para desarrollar digamos en un periodo de fuerza potencia de fuerza potencia durante la competencia durante la competencia o sea una o dos veces por semana cuando compito domingo a domingo una o dos veces fuerza potencia remo a dos manos apoyado sobre un pie cinco con una pierna cinco con la otra la otra tres de pecho lo mismo que el banco lo puedo hacer acá lo puedo hacer con la barra lo puedo hacer con las mancuernas la parte media del cuerpo equilibra las rodillas me equilibran uno y uno pausa arriba bajo subo bajo subo como si fuera pecho inclinado con dos manos arriba vamos eso ahí va perfecto abajo el huesito espalda derecha miro para arriba correcto muy bien coloco una pierna arriba ahí subo y bajo subo y bajo tal un hipodal rodilla arriba eso cinco con cada eso le ponemos peso esto no es peso para trabajar arriba arriba eso estoy trabajando fuerza de piernas fuerza de hombros hacete cuatro con cada arriba rodilla arriba rodilla arriba eso y bajo arriba eso perfecto rodilla arriba muy bien espalda derecha saco pecho miro para arriba dale bajo pará que hace mal primero no primero toma muy abierta él no puede generar fuerza si no toma más cerrado más cerrado eso miro para arriba saco pecho baja dale eso que sea fluido el movimiento la sentadilla se cuida de acá baja de acá el único problema que puede seguir haciendo el único problema que puede tener él es irse para adelante y salir de la línea de la espalda ese es el problema que yo le decía que tiene la sentadilla la columna entonces cuando los tipos tienen mucho peso cuando tienen mucho peso se van para adelante entonces yo lo traigo lo traigo y lo vuelvo a poner en línea y no les pasa nada es un error cuidarlo de los costados o cuidarlo de atrás me tengo que poner con el tipo le agarro los pectorales y hago con él y hago con él cuando se te empieza a cansar se te va para adelante y vos lo traes y vos lo traes para adentro y puedes seguir haciendo es innecesario que el tipo arranque desde abajo arranque desde abajo no necesitamos es muy difícil encontrar esta posición en el fútbol entonces o lo hago colgado o lo hago colgado o lo hago desde esta altura es más fácil desde acá a mí me gusta hacerlo arriba de las rodillas de arriba de las rodillas muy bien espalda pasamos los hombros espalda derecha fijen siempre esto dale tiro muy bien cinco dale velocidad espalda derecha espalda derecha muy bien para así de nuevo y quedate muy bien él la separó mucho subí 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 vos fijate como agarra la barra como agarra para que no se le escape la barra hay muchas veces que el problema es por falta de movilidad en las muñecas entonces por eso la agarran así y esto es así esto tiene que ser así tiene que terminar acá córrela córrela ahí y los codos este es el final del movimiento los codos tienen que ser alto tienen que terminar alto y la barra casi apoyada sobre los hombros dale va de nuevo muy bien él la separa mucho él la separa él va acá y él tiene que venir por acá y después se mete dale bien hace un paro más el otro pie colgala colgala la barra eso envión cargada más segundo tiempo cargada más segundo tiempo bueno esto puede ser el segundo tiempo puede ser de dos formas con pies paralelos que él hace esto o hace tijera o haces tijera ¿sabes hacer tijera? bien la otra pierna baja más mirame cuando haces el segundo tiempo baja más la otra pierna el segundo tiempo junto a los la otra pierna la otra pierna la otra pierna la otra pierna